Entonces, a eso se refiere, ¿no? Justamente de que no hay que colocar muchas reglas de acceso, pues las necesarias, ¿no más? O en todo caso, colocar más servidores, ¿no? Aunque eso de aquí, ya les voy diciendo, por ejemplo, entonces, a ver, en Linux vamos a colocar, ¿no? Lo que dice Internet Perimetral, ¿no? El Firewall, aquí está un Firewall, etcétera, ¿no? Pero en Linux puedes colocar con el IP Tablets, ¿no? Aunque eso creo que los Access Control List, más que todo ya lo han dejado a los Proxy, ¿no? Entonces, un Proxy es, por ejemplo, el que comparte el Internet, ¿ya? Comparte el Internet, ¿no? Entonces, ahí ya no he visto mucho Access Control List en los IP Tablets, porque sí puede ser una especie de doble función, ¿no? Un poco que ya lo están dejando ya a los Proxys. Entonces, ¿qué sucede? ¿no? Tú tienes IPs públicas. Esta versión no me deja, no me deja, no me deja, este, este o este. No me deja grabatear. Y ahora, ¿está bien? ¿Me escucha, no es cierto? Uy. Esto no sé cómo se hace. Aquí. Ya, ¿no? Entonces, esto, miren, el internet perimetral, ¿no? Entonces, les hablaba de proxys, ¿no? Entonces, el proveedor de internet, ahora que estamos trabajando principalmente con fibra óptica, entonces, el proveedor de internet, pese a que ya estábamos con 200 megas, tenemos bastante, bastante, etcétera, 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 ¿Ya? Este, todavía nos da 10 IPs públicas nada más, ¿ya? Todavía nos está dando 10 IPs públicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, y el resto de computadoras, entonces, solamente puedo acceder con 10 IPs públicas al esto, ¿no? Al internet. Y si tenemos 10.000 computadoras, ¿qué tengo que hacer? Solo las IPs públicas pueden acceder al internet, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede ahí, no? ¿Qué sucede ahí? Entonces, para eso existen los proxys, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿ya? Esto hemos hecho, ¿no? Eso se los dejo de trabajo, por lo general. Proxys, ¿no? Ya, este es, entonces, proxy. Squid, ¿no? Entonces, uno de los más famosos es, es el Squid, ¿no? En lo que es, este, sí, ese es, bueno, ese es su logo, ¿no? Entonces, el trabajito de este, de los proxys, de los servidores proxy, es que vas a compartir IPs y vas a hacer que un montón de computadoras pueden acceder al internet. Ya, de eso se trata, ¿no? Entonces, esos servidores proxy, por ejemplo, ya has hecho tan, tan fácil. Antes, los tenías que configurar, tenías que mandar una computadora que sea servidor, servidor proxy, ¿no? ¿No? Pero ahora, pues, en una red pequeña, ya, pues, el, el, el modem ya tiene un proxy, ¿no? Que te permite compartir IPs, ¿no? Incluso DHCP, ¿no? Para asignar IPs, etc, etc. Entonces, ¿no? Ya, entonces, de eso se trata. ¿Listo? Entonces, el IP tables, ¿no? Es para Firewall, ¿no? Entonces, si va, ah, ya, entonces, ¿a qué quería hacer? Entonces, en nuestro diseño de la red, para que no estés, para que 10.000 computadoras no estén enfrentadas a un solo proxy, ¿sí? Entonces, ahí, tú puedes hacer, este, ahí tienes que hacer varios, pues, servidores proxy, ¿no? Ya, varios servidores proxy, ¿no? Para que no estén sino 10.000, están haciendo su colita, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, este internet perimetral, esta capa de servicios, tiene que ser optimizada. O sea, ya, tienes que ver que en algún momento muchas computadoras van a necesitar de ese servicio, entonces, necesitas más, ¿no? Más, más servidores que se dediquen a eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tanto, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde está? NAS o NAV, ¿no? Entonces, este es por defecto, ¿no? Ya, entonces, por eso ya no se nota, ¿no? Que, que varias, tú colocas ahora, pues, ¿no? Vas a un internet, este, colocas nomás el, el modo de un router y ya está, pues, ¿no? Ya, ya todas las computadoras se conectan, etcétera, ¿no? Baja un play y ya no necesitamos un export, lo voy a configurar. Listo, entonces, ¿qué más? ¿Qué más aquí? Este, a ver, quería hablarles, entonces, el IPTables, por ejemplo, es otro servicio. El IPTables es Firewall, ¿no es cierto? Es el, la muralla de, la muralla. Entonces, eso vamos a hablar bastante, ¿no? La muralla de, 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 de fuego, ¿no? Dice, cuantos diseños, ¿no? Bueno, es, no es, es, no tiene logo, nada, ¿no? IPTables nomás le ponen, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, ahí tenemos que deshabilitar puertos, reglas de acceso, etcétera, ¿no? Ya, entonces, ¿qué puertos puede estar abiertos, etcétera, no? Porque los hackers van a utilizar, por ejemplo, este, este es el más famoso, eso en su momento vamos a hablar, pero, por ejemplo, este es el famoso Nmap, ¿ya? Incluso en Matrix, ¿no? En Matrix, ahí la Trinity está tirando su Nmap, ¿no? Para descubrir puertos, etcétera, del, del servidor. Aquí está, ¿no? Justo, ¿eh? La, la foto de Trinity. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿por qué, qué puertos están habilitados, etcétera, no? Entonces, de eso vamos a hablar bastante, ¿no? Entonces, sobre cada puerto pueden existir vulnerabilidades, ¿no? Entonces, esas son vulnerabilidades públicas, ¿no? Entonces, ahí para protegernos tenemos esta herramienta, bueno, para estar haciendo pen testing, pues, ¿no? A nuestra red, ¿no? ¿Ya? Entonces, los hackers también van a tener suceso. Ahí en el canal hay esto, ¿no? Ya vamos a ver en su momento. Listo. Entonces, por ejemplo, el trabajo de hacer el, el internet perimetral es, este, ¿no? Es pesado. Entonces, ahí ya no necesitas hardware, ¿no? Bueno, entre comillas, ya no, ya no vas a colocar un servidor dedicado, ¿no? Sino, por ejemplo, en el, en el, en el mercado ha aparecido este bendito, que se llama Fortin. Ya es como un switch. Ya es como un switch. Pero este es, este, ¿no? Principalmente es, es el, es el firewall. Ya, entonces, hay que saber configurar más que IP tables en un servidor Linux. Entonces, en las redes ya se está poniendo de, ya hace rato, ¿no? Se ha puesto de moda de tener un hardware específico, ¿no? Para lo que es el, el firewall. Ya, entonces, ahí está el vehículo. No, ya sí, ¿no? Entonces, proxys, proxys, a ver, vamos a buscar, ¿ya? Proxys Cisco creo que hay, ¿ya? Para que sea más eficiente, ¿no? Proxys Cisco, no, no hay. Vamos a buscar en eBay, ¿ya? Que yo recuerdo de había. Aquí está, ¿ve? Ahí está, ¿no? Catch Engine, ¿no? Entonces, es un hardware especializado, ¿no? Ya, es un hardware especializado. Ya no tiene toda la carga del sistema operativo, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas existen, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos, de esos proxys vas a tener que configurar? Pues, caballeros, ¿no? Si mi red lo necesita, pues, lo necesita, ¿no? ¿Cierto, no? Porque ya les he dicho, este, muchas computadoras sobre uno solito, no va a pasar, ¿no? Por eso de ahí viene incluso, ¿no? Lo que es, este, servidor dedicado, este, ¿no? No dedicado, etcétera, ¿no? ¿Ya? Aunque sobre esto también existe lo que es virtualización. Ya, para ahorrar, porque esto también, este, ya les he dicho, ¿no? Es cuestión de, este, energy, energy facts, dicen, ¿no? Los gringos, ¿no? Tema de energía, ¿no? Porque todo esto utiliza bastante, bastante consumo eléctrico, ¿no? Ya solamente habíamos explicado la anterior vez que el core switch puede trabajar tranquilamente con 3.000 watts, ¿no? Entonces, sobre eso existe la virtualización, ¿ya? A ver, este. Es decir, en tu virtual box, ¿no? O sea, un hardware, un servidor, ¿ya? Un servidor, ¿por qué dice? No, realmente, tú ves el consumo de, el consumo de, 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 ¿cómo se llama? El consumo de energía de los servidores versus el porcentaje de ocupación de los CPUs, ¿no? Entonces, hay servidores que necesitan bastante energía, pero que no están, que necesitan bastante energía, pero que no están, este, como que, que, que les iba a decir, ¿no? Pero que no están funcionando del todo, ¿no? Al 100%, ¿no? A ver, en VMware, sí, ese es el, el software, ¿no? El servidor es HP, ahí vamos a ver. Ya, este es con Windows Server, ¿no? Aquí esto, ¿qué es virtualización, no? Ahí vamos a hacer, sí, señor. Traje servidores virtualización. Claro, entonces, en vez de tener todo este rack de servidores, ¿no? No, 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 no. Gracias. 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 La velocidad. Lo que han visto ahí ha dicho una gran cosa. ¿No? La monitorización de los ¿no? como están monitoreados? cómo se están monitoreando ¿no? cómo se están monitoreando los este ¿no? los a eso también ¿No? hay que monitorear a la red ¿no? Entonces en un PC nomás ha hecho la virtualización ahí tenían dos NAS, ¿no? Que simplemente eran pues un rack de discos duros, ¿no? Y sobre esos discos duros, pues principalmente se va a hacer la virtualización, ¿no? Aquí también, ¿ves? Lo que dice también, ¿no? Otro servicio, hay que contratar el software que te permita monitorizar toda la red, ¿no? Y eso es caro, ¿no? Este, solamente estamos hablando de software. Una cosa es el Firewall, ahora también el software que te permite monitorear la red, pero la alta disponibilidad tiene que ver como ha dicho ahí, ¿no? Por lo general tener dos equipos, ¿no? ¿Qué más? Un sistema de intruder, un intruder alert, ¿no? Una alerta de intrusos, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso no se utiliza bastante, ¿no? Pues aquí hay, ¿no? Este, después ¿qué cosa más necesitas? ¿Qué cosa más necesitas? ¿No? Un sistema de seguridad, aquí lo vamos a ver, por ejemplo, a ver, el que les recomiendo para estar revisando eso y mucho del material que he sacado, bueno, es este de aquí, ¿no? El Erex, ya les mostré, ¿no? El Erex, a ver, nuevamente, pues, ¿no? Aquí, ¿no? Este cursito, ¿no? El curso de ciberseguridad, ¿no? Ya lo he completado, etcétera, ¿no? Esto, pues, tiene bastante información, ¿no? Ya ciberdefensa, ingeniería de infraestructura, malware, amenazas persistentes, ¿no? Amenazas persistentes avanzadas, ¿no? Entonces, aquí en ciberdefensa, ¿no? Cortafuegos, este es el firewall, ¿no? Es el sistema de detección de intrusos, ¿no? Es otra parte, ¿no? Sistema de gestión de información y eventos de seguridad. Ya, ese es otro firewall, ¿no? Entonces, eso es, pues, este, ya, pues, la especialización, pues, que si vas a, si vas a ser, este, un oficial de seguridad, ¿no? Vas a especializarte más en lo que es, este, security, ¿no? Ya. Luego, a ver, por fin acabamos eso, ya, ahí es lo que quería recalcar de esa parte, ¿no? Después, este, aquí edificio A, bueno, varios edificios, se muestra otro ejemplo de diseño de red jerárquico de tres campos, ¿no? Ya, este, en cada edificio tienes una distribución y en cada piso un acceso, ¿no? Entonces, aquí está el centro de data de tecnología de información, investigación y desarrollo, marketing y ventas, ingeniería, ¿no? Capa de acceso. Según el entorno LAN, la capa de acceso otorga acceso a la red para las terminales. En el entorno WAN puede proporcionar acceso a la red empresarial para los trabajadores a distancia o los sitios remotos a través, a través de conexiones 4, ¿no? Ya, como se muestra en la figura 3, la capa de acceso para la red de una pequeña empresa, por lo general incorpora switches de capa 2 y puntos de acceso que proporcionan conectividad entre las estaciones de trabajo y los servidores, ¿no? Estaciones de trabajo y servidores, ¿no? Conectividad, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una, una, bueno, esta es una, esta es una configuración redundante, este es un diseño redundante, ¿no? De alta disponibilidad, lo que ha hablado el muchachón ahí, ¿no? Este, su frase dice, ¿no? Alta disponibilidad, ¿no? Es lo que, es lo que queremos que esté, este, ¿no? 365 días, 24 horas, ¿no? Este, que los servidores estén disponibles, ¿no? Pero, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos capas de acceso a internet, ¿no? Esto, caballeros, tiene que tenerlo un banco, pues. No, esto tiene que tener un banco, ¿no? No puede estar, este, si cae una conexión, entra la otra, ¿no? Bueno, hace, el semestre pasado, si cae la conexión, ah, que se recupere, bueno, pues, costos, pues, también, ¿no? Costos, también. Hay que ver cuánto cuesta, pues, cuánto vale eso, ¿no? Pero un backup siempre se tiene, ¿no? La capa de núcleo también, ¿no? Dos cores, ¿no? Si es que uno falla, el otro entra a trabajar, ¿no? Esto es redundante, por eso está así, ¿no? Ya, este es, bueno, esta es una capa de distribución y las capas de acceso. Entonces, la novedad, entre comillas, aquí, ¿no? Este, tenemos teléfonos, ¿no? Entonces, eso se llama Power over Ethernet, POI. ¿Ya? Entonces, eso la fibra óptica no nos da, ¿ya? Pero tenemos el ONT, pues, ¿no? En el ONT, ya, pues, podamos conectar teléfonos, donde queramos, ¿no? Pero, ese ONT tiene que tener, ¿qué cosa? Tiene que tener su, claro, un enchufe, ¿no? Ya, entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, estos son telefonía IP, es Power over Ethernet, entonces, tienes que fijarte que los switches tengan esa característica, ¿no? Entonces, claro, ya no, claro, aprovechas, pues, toda la infraestructura de red y no vas a estar cableando otra vez para sacar, este, para sacar, este, anexos, pues, ¿no? Anexos tipo, de eso se llama también, este, cableado estructurado, claro, el cableado estructurado, porque como ese es otro servicio, por ejemplo, ¿ve? Telefonía IP, ¿no? Bueno, estos de aquí sería para hacer videoconferencias, etcétera, ¿no? Entonces, una situación también que ya dice aquí capa 2, ¿no? Entonces, nuestros, nuestros routers, mejor dicho, nuestros switches, vamos a salir de este, de este porcito, bueno, ahí han visto que hay más servicios, ¿no? Intruders, sistema de información y riesgos, ¿no? Bueno, ya es, pues, el especialista y, ¿no? El forense, ¿no? Ya, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, entonces, montajes de servidores, si no lo, si no lo, y no es lo que utiliza el muchacho, ya, entonces, capa 2, ¿a qué se refiere capa 2? Eso lo vamos a añadir aquí, ¿ya? ¿Qué pasa? vamos a poner las llaves. ¿Ya? Capa 2, dice, este, google, google, este, ahora sí, Capas, por su red, tres. Ya, esto es, pues, lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Lo que han visto en fundamentos, ¿no? Este señorcito es, cuando hablamos de capas, esto es lo que estamos hablando. Algo les he comentado, ¿no? en lo que era la presentación del syllabus, ¿no? Entonces, miren, principalmente, ya, ahí, 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 ya, principalmente, nuestro, nuestro, este, trabajan en, este es el modelo OSI, ¿no? Estas son las capas del nivel OSI, y por lo general, la 2 es switches, ¿ya? Todos los switches son capa 2, ¿no? Justamente lo que dice aquí. Entonces, ¿cómo principalmente trabaja este capa 2, ¿no? Internet perimetral, decía aquí, ¿no? Broadcast, ¿no? Controlar Broadcast, ¿no es cierto? Aquí, ¿ya? ¿ya? Entonces, principalmente, la comunicación, en la capa 2, es Broadcast. Y eso también hay que conocer, o sea, los principios, los principios de, de la red, bueno, te sirven, pues, para hacer todo el diseño, porque este Broadcast, ¿no? Se dan cuenta, miren, es capa 2, pero esto, ¿qué, qué cosa significa Broadcast, ¿no? Que tú tiras un paquete, este, ¿no? Eso vamos a comenzar a optimizar, pero tú tiras un paquete, a toda la red, y los de la red dicen, a ver, este, me tocó a mí, o mejor dicho, ese, ese paquete es para mí, sí o no, dice, ¿no? Ya, no es para él, entonces, lo va a dejar, ¿ya? Lo va a dejar, ¿no? Esto es Broadcast, ¿no? Ya, entonces, sin embargo, la capa red, la capa 3, es ruteo. Ya, la capa 3, es ruteo, ¿no? Entonces, aquí existen, protocolos de enrutamiento, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Esto principalmente, ya, aquí, este, a ver, aquí, trabaja, qué cosa, vamos a meterlo aquí, ¿no? Este, aquí, qué cosa, quienes trabajan, aquí, en la capa 3, trabajan los enrutadores, o routers, ¿no? En inglés se escribe, ¿no? Sí, ya, el ruteador, ¿no? Ya, ese, ¿no? trabaja en la capa 3, en la capa 2, trabaja el, ya les he explicado, entonces, el capa, el capa, no, el switch, trabaja en la capa 2, ya, así que, ¿listo? Pero, obviamente, aquí, la forma de, 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 de trabajar, como dice ahí, esto hay que, hay que conocer, ¿no? Entonces, en la capa, en la capa 2, principalmente, el protocolo, lo que había explicado la primera clase, el protocolo, este, estándar en la industria, es el Ethernet. Es el Ethernet, ¿no? Entonces, el Ethernet, principalmente, trabaja con broadcast. Entonces, a ver, entonces, entonces, aquí, este, bueno, justamente, cuando era jefe de la OT, también, pues, agarré, y me fui a Lima, ¿no? A ver unos asuntos, equipos, etcétera. Y ahí, pues, ¿no? Siempre buscando, ¿no? Lo que les había dicho, ¿no? Este, pluralidad, ya, pues, hay demasiadas, demasiada tiradera de piedras, entre marcas, ¿no? Entonces, entonces, ya, pues, voy donde, una marca, HP, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? Nuestros switches, claro que trabajan en capa 2, pero, este, la capa de ruteo, también está habilitada. ¿Ya? La capa de ruteo, también está habilitada. Entonces, hay que documentarse, pues, hay que estar, hay que estar haciendo, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, ¿no? Eso vamos a ver en su momento, pero broadcast, como quien dice, a ver, este, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver, broadcast, vamos a ver si es que hay algún ejemplo, ¿no? Un videíto, si no, ya, para que se entienda mejor, este, este, ese video está interesante. Entonces, broadcast, ¿qué significa, no? Que, tú vas a mandar, como les dije, el paquete, a toda la red, Ethernet, ¿no? Ya, Internet, Understanding Ethernet Broadcast, eso, ¿no? Pero, ¿qué sucede, no es cierto? Otra, otra de las características es que no puedes utilizar el medio una vez, ¿no? O sea, solamente una computadora en el dominio de colisión, entonces puede utilizar el medio, ¿no? Entonces, ahí también tenemos el otro problema que es que cosa justamente colisión, ¿no? Por eso se hacen sus redes para estar dividiendo el dominio de, el dominio de colisión, ¿no es cierto? Entonces, broadcast y colisión prácticamente, aquí está, ¿ve? Broadcast y dominio de colisión, lo que dice aquí, ¿no? Ya, entonces, eso es, ¿no? Entonces, entonces es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, todo lo, entonces el cartero, es, yo lo, yo lo veo así, ¿no? El broadcast, ¿qué sucede? ¿no? Es, es como, ¿quién dice? Una dirección común, ¿no? Un, 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 este, vamos a buscar tu carterito aquí, ¿no? A ver, aquí, ya eres, ojalá que, que esté bien. no, 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 ese es multicast y ese es broadcast ya, entonces broadcast definitivamente por características del protocolo Ethernet y por limitaciones en el uso del cobre entonces solamente una computadora puede mandar a la vez pero ese paquete como les digo en broadcast llegó a toditos a toditos los círculos amarillos y en multicast a unos cuantos a un grupo y en unicast a uno solo entonces multicast puede ser para videoconferencias broadcast es absolutamente a todos entonces el multicast cuando funcionaría digamos que yo quiero hacer una videoconferencia una videoconferencia para para el edificio administrativo y para la gente solo de sistemas los de minas no tienen por qué acceder pues a una tampoco les interesaría acceder a un seminario de de redes o de seguridad en redes o algo así no ¿no? no Gracias. 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 Está claro, creo, ¿no? Entonces, eso es la comunicación en capa 2, broadcast, ¿no? Entonces, es como yo les he explicado a la gente de logística aquí, que principalmente es como un cartero, ¿no? No sabe la dirección exacta del paquete a quién darle. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Este, va a decir, este, va a ir al Parque Pino y va a tirar, este, va a hacer una carta para las 100.000 personas que llevamos en Puno, va a ser una copia, y las 100.000 las va a tirar en el Parque Pino, ¿no? Esa sería la dirección de Broadcast, ¿no? Ya, entonces, todos vamos a ir al Parque Pino y vamos a revisar, ¿no? A ver, esta no es para mí, ¿no? Ah, se llega a todos el paquete, ¿no? Entonces, ¿no? Como han visto en el video, ¿no? Entonces, nosotros vamos a agarrar el paquete, vamos a revisar, esto no es para mí, ¿no? Lo tiramos, ¿no? Ya, listo, lo desechamos, ¿no? Hasta que uno diga, ah, sí, sí, este mensaje es para mí, este paquete es para mí, ¿no? Entonces, lo va a revisar, ¿no? En cambio, ya, ese es Broadcast, ¿no? Entonces, el paquete llega a todos. El enrutamiento, más bien, es ese mismo cartero. Conoce que yo vivo en Chanuchano, entonces, ahí tiene la dirección. Entonces, no necesita tirar, pues, la carta a todos, ¿no? Si no va a agarrar y lo va a llevar a mi dirección, ¿no? Entonces, eso. Entonces, estos switches, ¿no? Dada la ventaja de un algoritmo de comunicación con otro, entonces, esos, entonces, el que el cartero conozca la ruta de mi casa, conozca mi dirección, es un algoritmo de enrutamiento, ¿no? Entonces, esos algoritmos de enrutamiento principalmente tenemos, ¿no? Eso principalmente lo usan los routers. Entonces, el más básico es el RIP, de software libres o SPF. EIGRP es un algoritmo que tiene propietario, propietario propio, ¿no? Este, de Cisco, ¿ya? Entonces, bajo esa tecnología, trabaja el RIP, ¿no? Es mejor tener RIP. Listo. Entonces, estos switches, ya no, no solo trabajan con capa 2, bueno, trabajan con capa 2 para lo que es administrar, pues, el enlace físico. Pero también, ya la, eh, todas las marcas de fabricantes de, de switches, ya le han añadido que sean capaces de hacer capa 3. Ya, entonces, por ejemplo, los switches en, en este, este, ¿no? En los HP, por ejemplo, tienen el protocolo más básico, ¿no? Eso ya viene habilitado en los switches HP. Es el RIP, ¿no? Es el protocolo REST IN PEACE, dice, ¿no? Pues, ya, entonces, ese protocolo es el más básico que tienen los, 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 estos, ¿no? Los, los, ¿cómo se llama? Los switches, ¿no? Los switches en HP, ¿no? Cisco también tiene esa posibilidad, pero, bueno, la vez que yo pregunté, nunca me contestaron, porque ellos querían, este, que se les pague licencia, ¿no? Es decir, eh, no, claro, tenían que, nos querían cobrar para habilitar esa capa 3. Bueno, a las finales, bueno, eso es lo que me comentaron los proveedores. Cisco nunca me contestó, porque yo les dije, ya, pues, si tengo esa marca, los caballeros, pues, este, les habilitaré capa 3, ¿no? Entonces, mandé toda mi colección de switches, todo ahí a CNET, CSNET creo que era, ¿no? Su, 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 su distribuidor estrella, pero nunca me contestaron cuánto me iba a costar, este, ¿no? Habilitar la capa 3 en los switches de la U. Hasta ahora estarán, hasta ahora estarán habilitados, no sé, ¿no? Ya solamente estarán trabajando en capa 2. Entonces, esa es otra cuestión que hay que conocer, ¿no? O sea, los switches ya vienen hasta con capa 3, ¿no? Entonces, para lo que es una LAN, lo que les decía, los switches de acceso son suficientes, ¿no? O SPF ya es para salir a la WAN, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? Aquí, ¿no? A la WAN, al Internet, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, ya no necesitas un ruteador más, ¿no? El core switch, los core switch, por lo general, ya traen OSPF, esto. ¿Listo? Entonces, eso también, ¿no? Aunque ya les estoy diciendo que hay que, esto, ¿no? Este, yo ya estoy volviendo a mi más hincha de las redes de fibra óptica, ¿no? Porque justamente ahí también, ¿no? Este, una característica del cobre, eso vamos a revisar, me imagino, este, el día de mañana, ¿no? Y después hacemos Linux, ¿ya? Este, bueno, solamente uno puede disparar sobre el cable, ¿no? Sobre el, solo una computadora puede transmitir a través del cable, ¿no? Este, a través del cobre, ¿ya? Si dos o más, ¿qué cosa es? Colisión, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Ahí está, ¿no? Multicad, ¿dónde está, no? Ethernet, broadcast, collision, hub, switches. Hub ya no se usa, ¿no? Dominio de broadcast y dominio de colisión, ¿no? Eso hay que estar subdividiendo, ¿no? No se utiliza, este, no se utiliza hubs, ¿no? Ya no se utiliza hubs, ¿no? Entonces, esa es la idea y tienes que activar tu capa 3, ¿no? Para que tus switches ya sean más eficientes, ¿no? Prácticamente ya son switches roteadores, ¿no? Ya, esto de aquí ya los había explicado, esta es una capa redundante, tiene dos accesos a internet, tiene una capa de distribución, ¿no? Capas de acceso, ¿no? Entonces, la capa de acceso, ¿qué dice, no? Cumple varias funciones, incluidos los siguientes, switches de capa 2, alta disponibilidad, seguridad desde puerto, clasificación y marcación de hubs, quality of services, límites de confianza, inspección de protocolos de resolución de direcciones, ¿no? ARP, esos son para las direcciones de paz, ¿no? Lista de control de accesos virtual, bueno, esos son reglas, ¿no? Este, quienes pueden ingresar a tal, a tal servicio, a tales portales, en qué horas, ¿no? Ya, desde qué computadora, ya, en esa computadora, dudas en varias personas, ya, entonces, este, en qué horario puede tal persona acceder, etcétera, ¿no? Árboles de expansión, alimentación por Ethernet, esto es lo que les había dicho, ¿no? Lo que es alimentación por Ethernet es principalmente es el COE, ¿no? Power over Ethernet, o las, el VoIP, ¿no? Ese es el VoIP, ¿ya? VLAN auxiliares para VoIP, hay captura. Capa de distribución. La capa de distribución agrega los datos recibidos de los switches de la capa de acceso antes de que se transmitan a la capa núcleo para el enrutamiento hacia su destino final. En la imagen 4, la capa de distribución es el límite entre los dominios de capa 2 y la red enrutada en la capa 3. ¿Ya? Esa es la capa de distribución. Esa es la que nos hicimos conversado. Esto también es la capa de distribución. Centro de los armarios de cableado, ¿no? Aislar los problemas de la red, ¿no? El ambiente de campo, ¿no? Capa de distribución. Es un switch de capa de distribución puede proporcionar servicios ascendentes para muchos switches de capa de acceso, ¿no? Para servicios ascendentes sería para comunicación con el esto, ¿no? Con el core switch, ¿no? Puede proporcionar agregación LAN-WAN, seguridad de listas de control. Ahí está interesante, ¿no? Para no hacer, pues, que nuestra... Que este, la ACL, solo justo cuando estás por entrar al core switch, entonces al core switch le vamos a... Le vamos a dar el trabajo de procesamiento de todos los ACL, no, no, ¿cierto? Todos esos ACL ya pueden estar en la capa de distribución, ¿no? Por eso es ACL infiltrado. Servicios de enrutamiento, bien, lo que les decía, ¿no? Ya, este, ¿no? Los switches ya trabajan con enrutamiento. EGRP a OSPF, ya, bueno. Si fuera el caso, pues, por lo general nosotros aquí solamente vamos a la OTI a revisar nuestra data y nos vamos al internet, nada más, ¿cierto? Pero ese EGRP y OSPF son más avanzados, ¿no? Son, este, protocolos de ruteo más avanzados y ese sería el trabajo. Si necesitaríamos comunicarnos, pues, con la red de tesorería o con los switches de distribución de, yo qué sé, ¿no? De frigorífico, ¿no? No, no, difícil, ¿no? Bueno, podría ser, bueno, para hacer mantenimiento remoto, otro servicio más, etcétera, ¿no? Pero, bueno, la idea es que estos switches ya trabajen con capa 3. Es redundancia y balanceo de carga, ¿no? Claro, eso también podría ser, ¿no? Este, si, si algún switch, ¿no? Está muy sobrecargado, ¿no? De un determinado pabellón, cosa que dudo, este, podemos, pueden utilizar, ¿no? Este, la capa, el switch de distribución de, no sé, de ingenierías, ¿no? De, de, de sociales, por ejemplo, ¿no? Ese es, este, balanceo, bueno, esa es redundancia y balanceo de carga, ¿no? Pero balanceo de carga, claro, ¿no? El tráfico en la red, ¿no? Si hay mucho tráfico por este lado, entonces los paquetes también se pueden enviar por, por otro lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, balanceo de carga, ¿qué podríamos hacer también, no? Ya, ah, nuestro switch está muy, muy sobrecargado. Nos damos cuenta que esa ruta está sobrecargada a la gota y de ahí, pues, salimos por el próximo, ¿no? Entonces, podríamos utilizar otra ruta, otra, 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 otra ruta menos, menos cargada, ¿no? Menos congestionada. Un límite para la agregación y el resumen de rutas que se configuran las interfaces hacia la capa, bueno, la capa de núcleo, pues, es el backbone, ¿no? Control del dominio de difusión, ya que ni los routers ni los switches, multicapas, reenvían difusiones. El dispositivo funciona como punto de demarcación entre los dominios de difusión, ¿no? Listo. Entonces, el más, más de todos, el más difícil, ¿no? Es el backbone, ¿no? Entonces, de aquí a esto se le llama, ¿qué cosa? El app link, ¿no? Ahí hay, por lo general, ¿no? Fibra óptica, ¿cierto? La capa de núcleo también se conoce como backbone de red. La capa de núcleo, claro, es la columna vertebral de la red. La capa de núcleo consta de dispositivos de red de alta velocidad, como los switches Catalyst 6500 o 6800. Estos están diseñados para conmutar paquetes lo más rápido posible e interconectar varios componentes de campo. como módulo de distribución, módulo de servicio, centro de datos y perímetro de la UAN, ¿no? El perímetro de la UAN, definir, ¿no? Este, qué cosa entra, qué cosa sale hacia la UAN, ¿no es cierto? Hacia el Internet. Esa es la capa de núcleo es fundamental para la interconectividad entre los dispositivos de distribución, ¿no? Y esa es la capa de núcleo, ¿no? El núcleo debe tener una alta disponibilidad y debe ser redondo. ¡Uy, che, falla el núcleo! ¿Qué pasó? No tenemos red, ¿no? Sonamos. ¿No es cierto? Entonces, eso debe tener protección también, ¿no? Entonces, ahí también tener siempre un pozo a tierra, ¿no? Porque ya le has hecho un core switch, está aproximadamente unos 100.000 soles, ¿no? Y en la OTIS se han dado el lujo para lograr dos core switch, ¿no? Y les preguntas, ¿tu pozo a tierra? Bueno, lo han hecho hace 10 años, dice. Para el pozo a tierra hay que darle mantenimiento cada año, ¿no? Verificar que funciona. Si no se le da mantenimiento, entonces, no tenemos pozo a tierra, ¿no? Entonces, es una de las primeras cosas, ¿no? Ya, entonces, toda la estática, ¿por qué este core switch? Porque estos core switch, pues, son de 3.000 watts, ¿no? Está más o menos 100.000 soles, ¿no? En Perú. No te vas a dar el lujo, pues, de malograr los core switch, ¿no? Bueno, como ha pasado la una, ¿no? Eso porque también hay que saber, pues, algunos principios de electrónica de potencia, etcétera, ¿no? No es comprar por comprar, ¿no? Porque cuando tú haces las bases para este, para, digamos, pues, justamente hacer una red tan amplia, ¿no? Lo que era de la U, La ampliación de nuestra red. Entonces, ahí tienes problemas, ¿no? Ya. Listo. Entonces, a ver, ¿qué más, no? Pues, ya, ¿no? Entonces, esto no, entonces, ahí, por ejemplo, el pozo a tierra, como les decía, ¿no? Es indispensable, ¿no? No puedes funcionar sin pozo a tierra. Pero, muchas, 10 años que no le hacían mantenimiento, es decir, la OTI no, no había previsto, pues, hacer mantenimiento del pozo a tierra, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a la OTI, colocar pozo a tierra, ¿no? ¿Y qué diría? Pero, como por arte de magia, este, han mejorado, ¿no? Los hijos de una compañera, justamente ingeniero de sistemas también, han mejorado bastante, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué? Porque el internet ya es más fluido, pues, ¿no? Listo. ¿Por qué? Gracias al pozo a tierra, ¿no? Entonces, desde que hice colocar pozo a tierra en la OTI, entonces, ya, pues, el ancho de banda en horas punta habrá mejorado al doble, ¿no? Solo con colocar pozo a tierra, imagínense, ¿no? Solo con colocar que toda la energía estática de los servidores, roteadores, de las computadoras que vienen, pues, de la U, este, que todo eso se vaya a donde, a la, este, ¿no? Justamente se vaya a tierra. A ver, capa de núcleo, switching de alta velocidad, debe proporcionar confiabilidad, tolerancia a fallos, debe lograr la escalabilidad, ante equipos más rápidos, no con más equipos, debe evitar la manipulación de paquetes que indican una gran exigencia para la CPU. Esas son las características, a causa de la seguridad, la infección, la inspección, la clasificación y los términos de servicio, ¿no? u otros procesos. Listo. Entonces, núcleos contraídos, esto es cuando es más pequeña la red, ¿no? Entonces, el core y el, en la capa de distribución van a ser un solo equipo, ¿no? Entonces, no existen reglas absolutas sobre la forma en que se debe armar físicamente una red de campo. Si bien es cierto que muchas redes de campo se construyen con tres niveles físicos, el switch no es un requisito estricto. ¿Ya? El diseño jerárquico de tres niveles maximiza el mantenimiento y la disponibilidad de la red y la capacidad de escalar el diseño, ¿no? Sin embargo, hay muchas redes de pequeñas empresas que no crecen mucho tiempo, por lo tanto, un diseño jerárquico de dos niveles en que las capas del núcleo y distribución se combinan, ¿no? en una sola capa puede ser práctico. ¿Ya? Y existe un núcleo contraído con las funciones de la capa de distribución y de progreso. ¿Dónde estamos? Núcleo contraído de implementación y la principal para elegir el diseño del núcleo contraído es la reducción de costos de la red, a la vez que se mantienen la mayoría de los beneficios del modelo jerárquico de tres niveles, ¿no? Ese es el núcleo contraído, pues, va a ser núcleo ahí, ¿qué más? Distribución, ¿cierto? Oh, se acabó que se acabó aquí, ¿no? Gracias.